Que me iba a pensar que con el tiempo me iba a enamorar Que como un loco me iba yo a quedar pensando en ti Estoy solo y tú, que me acaricias en la soledad Que me iluminas en la oscuridad Tú, tú que eras todo sin nada a pedir Tú que me amas sin nada importar Tú, solamente tú ¿Quién iba a pensar que de tus noches me iba a enamorar? Que tus locuras me iban a hechizar y que tus huesos me iban a matar ¿Quién iba a pensar que cada día que yo pienso en ti Me duele pronto pues no estás aquí Lo permití Lo permití Lo permití Me iba a pensar que cuando casi si no es el amor Me iluminas en la oscuridad y yo no puedo más Vivir sin ti Tú que eras todo sin nada a pedir Tú que me amas sin nada importar Tú, solamente tú ¿Quién iba a pensar que de tus noches me iba a enamorar? Que tus locuras me iban a hechizar y que tus huesos me iban a matar ¿Quién iba a pensar que cada día que yo pienso en ti Me duele pronto pues no estás aquí Lo permití Lo permití Lo permití ¿Quién iba a pensar que cada día que yo pienso en ti ¿Quién iba a pensar en ti? ¿Quién iba a pensar que cada día que yo pienso en ti